Chicapec 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 Mi corazón está afrontado, chido de dor, con tristeza, bendiga a perto Vamos con tus almas, más, más Beba-me, beba-me, desacortarles mi desejo Mi corazón arde y gato, satanatán, da mi apete, voluntad y plau Vamos con tus almas, más, más, más Beba-me, beba-me, desacortarles mi desejo Mi corazón arde y gato, satanatán, da mi apete, voluntad y plau Vamos con tus almas, más, 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 más Vamos con tus almas, más, 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 más Mi corazón está afrontado, chido de dor, con tristeza, bendiga a perto Vamos con tus almas, más, más Mi corazón arde y gato, satanatán, da mi apete, voluntad y plau Mi corazón, satanatán, da mi apete, voluntad y plau Oh yeah, increíble, un beijo, cheiro de amor Vamos con los almas, más, 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 más Es por tristeza Música 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 Música